señores ganaderos azuregan presenta lote número 78 es un toreté guir de 250 kilos la base 7 mil pesos por kilo proveniente de puerto boyacá pesado a las 10 y 27 de la mañana lote número 78 2 3 3 4 4 5 6 7 7 9 11 14 15 15 15 15